Y los señores de Singer nos presentan el estudio turbo de Singer con potencia añadida y enfoque deportivo. La marca de lujo californiana Singer añade un enfoque deportivo a sus servicios de restauración Turbo Street. Este 911 reimaginado por Singer está especificado por su propietario para centrarse en el rendimiento deportivo. Incluido un aumento de potencia a 510 caballos de fuerza, los resultados ilustran las capacidades y habilidades por el estudio y la colaboración de Singer con los propietarios para brindar una visión muy personal. No olviden amigos observar el video completo, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Please give us a like and don't forget to subscribe to our channel. Thank you and bye bye.